Muy buenos días, amados de iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 21 de diciembre. Vamos a ver la palabra en Job capítulo 38, versículos 1 al 21. El título del devocional de hoy es Dios le responde directamente a Job. En los capítulos 38 al 42 vemos una interacción entre Dios mismo y Job. Y Job anteriormente le había pedido a Dios, Dios, que tú me hablaras, que me respondieras. Dios, ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? Y Dios entonces le responde a Job. Y yo creo que muchas veces nosotros también tenemos los mismos pensamientos de Job. O cuánto me gustaría que Dios me explicara el porqué de las cosas. ¿Por qué, oh Dios, sufro injustamente? ¿Por qué yo, Dios, y no alguien más? Hermanos, aquí veremos que primeramente, escuchar la voz audible de Dios es algo aterrador. Y segundamente, que Dios no tiene que explicarnos el porqué. Él no tiene que darnos razones por las que Él hace las cosas. Yo creo que muchas veces, hermanos, el ser humano se pone en el centro del universo y lleva a Dios a juicio, a la corte. Te vamos a acusar, te vamos a interrogar, te vamos a culpar. Cuando es al revés, Dios es Dios. Dios es el juez del universo. Más bien Dios es el que nos tiene que llevar ante un jurado. Llevarnos a la corte. Interrogarnos a nosotros. Acusarnos a nosotros. Y a condenarnos a muerte. Es que veremos cómo Dios le responde a Job. Vamos a empezar aquí, dice en el versículo 1. Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios, respóndame a mis preguntas. Y Dios le dice a Job. ¿Quién eres tú? Que hablas tantas cosas sin saber. Hablas tantas cosas en ignorancia, sin sabiduría. Tú que te crees tan inteligente, tan entendido. ¿Eres hombre? Entonces responda. Me dice ahora ciñe como varón tus lomos. Sé hombre. Ponte bien los pantalones y respóndame estas preguntas entonces. Yo no tendré que responderte a ti. Tú tendrás que responderme a mí. Ojo. Y empieza con una lista de preguntas. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dios empieza en el principio. Yo soy el único que no fue creado, que no tengo ni principio ni fin. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando formé la tierra entera? ¿Dónde estabas? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. El hombre puede poner muros de retención alrededor del mar. Pero el agua es tan fuerte, las olas del mar. Imagínense un tsunami. Es tan fuerte que el hombre no lo puede controlar. Pero Dios con el poder de su palabra puede decirle a las olas, hasta aquí llegaron ustedes. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Dónde está tu fuerza, tu poder, tu entendimiento? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Más la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? ¿Declara? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Dios le dice a Job Job, empecemos con esto. ¿Quién soy yo? Tú me preguntas ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué permito esta gran aflicción? ¿Soy yo injusto o justo? Pero Job, empecemos con lo más importante. ¿Quién soy yo? Dios no le da ninguna explicación en los próximos cuatro o cinco capítulos a Job el por qué. Solamente le dice a Job Job, yo soy Dios. Yo soy el gran yo soy. Y Job se rinde ante él en sumisión, en su gestión completa en reverencia en gratitud, en alabanza, en adoración se postra ante él humillado ante la grandeza y la gloria de Dios. Hermanos, nosotros muchas veces hacemos como Job culpamos a Dios interrogamos a Dios le acusamos a Dios de injusticia y Dios dice no, ese no soy yo acuérdate de quién soy que soy grande que soy infinitamente glorioso y excelso que yo no soy como el hombre que yo no tengo que rendirte cuentas a ti o explicarte el por qué más bien tú tienes que rendirme cuentas a mí. Hermanos, lo interesante de todo esto de lo que dice Dios aquí a Job estuviste tú conmigo cuando hice la tierra tienes todo ese poder tienes toda esa inteligencia ese conocimiento explícame la cosa es que hay uno que sí puede decirle a Dios sí Dios estuve contigo sí Dios tengo el poder para controlar las estrellas el cielo, el mar las lluvias y su nombre es Jesús y lo increíble de todo esto hermanos es que hace dos mil años él vino y él fue el único que sufrió injustamente por nuestros pecados él es el único que puede responderle a Dios que juntamente con Dios puede juzgarnos a nosotros pero en vez de juzgarnos y condenarnos él dio su vida por nosotros en la cruz él derramó su sangre por nosotros en amor para salvarnos para darnos vida eterna para darle sentido a nuestras vidas para darle un propósito eterno a nuestras vidas finitas hermanos qué bendición que nosotros conocemos aquel que vino hace dos mil años no a condenarnos no a juzgarnos no a interrogarnos y acusarnos sino a salvarnos a dar su vida por nosotros así que oremos en esta mañana para empezar el día acordémonos de quién es Dios y quién es este Jesús antes de decirle a Dios Dios por qué por qué tanta maldad por qué permites esto en mi vida yo no lo merezco en silencio acerquémonos a Dios acerquémonos a la cruz del Calvario a Cristo Jesús y entender que nosotros nunca sufriremos más de lo que sufrió Jesús en aquella cruz y que las respuestas que nosotros necesitamos no son las respuestas a nuestras preguntas de por qué sino que son las respuestas que Dios nos da aquí Dios quién eres tú Dios tú eres grande tú estás en control tú eres bueno tú me amas tú estás conmigo en la tormenta tú has enviado a Jesucristo tu hijo para sufrir con nosotros para sufrir en mi lugar confío en ti me postro ante ti en fe en humildad en alabanza en adoración me entrego a ti oh Señor confío en ti oremos de esa manera para empezar el día de hoy Dios los bendiga manda iglesias para Antioquía Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga